¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La guerra habrá acabado dentro de un mes! ¡Tenemos garantizada la derrota en la votación! ¡Péguenme un tiro! ¡Yo voto sí! ¡Deje la Constitución en paz! ¡Va a ser votada! ¡Usted insulta a Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!